en el cielo, Padre Celestial te damos las gracias por este enorme privilegio que nos concedes de abocarnos ante tu misma presencia para hacer nuestra rogativa que seas propicio a nosotros pedimos tu intervención, pedimos que tu gloria descienda porque queremos ser bendecidos háblanos de una manera especial a los que somos parte de tu pueblo y te pido que revientes las cadenas que atan, que aprisionan la vida de los amigos que no te conocen a ti Señor Padre salva, haz el milagro más grande que nosotros Señor podamos observar con nuestros ojos y te pedimos que obres sanando también a los que han venido con su cuerpo deteriorado por alguna enfermedad toca, administra esos cuerpos, oh Dios inyecta fuerzas al que está débil, restaura las familias es nuestra petición en Cristo Jesús Padre, gracias, amén Señor y amén capítulo 19 del primer libro de los reyes capítulo 19 estamos en vivo y a todo color a través del internet que grande bendición nos ha traído el estar pasando todos los mensajes a través del internet en vivo hay personas que en otros países están muy materializados no les queda tiempo ni de congregarse pero al menos algunos que están impregnados en el vicio de la computadora ahí les va a llegar el mensaje de la palabra capítulo 19 del primer libro de los reyes estaremos leyendo el versículo 9 verso 9 dice la palabra del Señor de la manera como está escrita y allí se metió en una dígalo fuerte y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? tome su asiento si es tan amable si el tema que vamos a desarrollar en esta tarde es bastante sencillo fácil de digerirlo y de entenderlo quiero que me regale 45 minutos no se vaya a estar moviendo a cada momento porque es necesario absorber desde el principio hasta el final todo el mensaje para entender el versículo que hemos compartido necesitamos recurrir a la historia que la vamos a tomar como un contexto apropiado y luego pasamos a explicar el versículo ya referido al cual hemos leído cuenta la historia bíblica que en cierto momento hubo un profeta el cual tuvo la osadía el valor de retar a 450 profetas que se habían dedicado a administrar el paganismo en la ciudad de Israel si estos administraban el paganismo significa entonces que no eran profetas de Dios porque un profeta verdadero de Dios administra lo de Dios y lo que él habrá de proclamar o de hablar de declarar con su boca será una exhortación a volverse al Dios de los cielos y a vivir una vida en santidad que concuerde con el tipo de expresar que esa persona tiene aparte de esos 450 profetas los cuales este hombre tuvo la osadía de retar también retó como la misma historia bíblica lo recalca a otros 400 profetas también pero estos otros 400 profetas eran sacerdotes se le llamaban los 400 sacerdotes de acera si hacemos una sumatoria de 450 más 400 sacerdotes de la diosa acera estamos hablando de un aproximado de noves de que de 850 en total contra una sola persona que tuvo el coraje de retarlos porque él quería decidir o determinar que el pueblo ya no estuviese claudicando en un doble pensamiento es decir que no había una definición completa estaban como a medias tintas y eso no sirve servir al hombre a Dios el 100% o servir al paganismo el 100% pero no se puede estar con un 50% acá y otros otros 50% acá de este lado y algunos dicen no hay problema el 50% acá y el 50% allá cuando Dios nos salva a nosotros no nos pide ese tipo de que le digo de medida 50 aquí 50 allá lo das todo para Dios o no lo das todo no se pueden servir a dos señores porque si se determina servir un 50% acá a los dioses paganos y al Dios de los cielos otro 50% la misma escritura dice que no se puede no se puede porque si son dos señores entonces lo que sucederá es que es servir a uno bien y al otro mal tiene que haber una definición completa entonces en el caso del profeta elías él quería esa definición de parte de Israel que no estuvieran pensando que va a leer a Dios y que va a leer a Dios también entonces el profeta mismo sencillamente reta al mismo rey acá con sus profetas para determinar a través de un milagro que habría de suceder en cierta montaña en donde habría de ofrecerse precisamente holocausto a Dios y lo que él propone es que si el 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 Dios el cual consuma el holocausto si ese mismo Dios presenta ese milagro de consumir el holocausto entonces ante la vista de Israel del pueblo de Dios que había entrado en paganismo en apostasía si eso sucedía entonces el Dios el cual adoraban los paganos que era Baal se determinaría entonces que Baal sería Dios pero si Jehová consumía el sacrificio y Baal no hacía nada entonces se determinaría que los mismos los hebreos habrían de seguir a Dios porque él era el Dios verdadero que había consumido el fuego y el holocausto y hasta la misma agua como la historia misma lo recalca ahora cuando hubo este reto todos somos conocedores de esta historia es muy trillada el caso se da que llega el momento en que si se realiza lo que es el reto ya de manera práctica o simplemente algo teórico sucede entonces que van los profetas de Baal y los cuatrocientos sacerdotes de acera al monte cuando le corresponde al primero el ofrecer su holocausto la misma escritura comentan que no sucedió nada voy al grano sin explicar con detalles no sucedió nada el dios de los paganos que era Baal estaba dormido andaba de vacaciones cuando ellos le invocaron aún cortándose las venas aún haciendo cierto tipo de rituales en el externo Baal no responde pero cuando a Elías le corresponde invocar a Dios razón dice la Biblia invocame en el día de la angustia y yo te responderé el dios nuestro no es un dios sordo hermano porque es un dios verdadero en realidad los dioses que se dicen que hay simplemente es mito es algo inexistente es algo que no existe el dios al cual servimos que es Jehová el login el sí es verdadero él tiene ojos y ve él tiene boca y habla él tiene manos y se mueve él tiene pies y camina por eso es que la Biblia dice al que cabalga en las nubes cuando elías invoca a Dios Dios responde con fuego y hace lo que tiene que hacer elías les da la orden de decoyar a estos profetas y sacerdotes a no dejar a nadie vivo entre ellos hermano decoyados completamente cuando la historia misma nos hace observar este presidente grandioso de limpiar de apóstatas a la nación hebrea que se había corrompido entonces elías va victorioso va triunfante cuando hace esto de dar esta limpieza y de haber visto la respuesta de Dios obrando a través de aquel milagro las horas transcurrían transcurrían cuando de repente llega un mensajero y le dice al profeta que está en victoria hasta ese momento le dice te traigo un mensaje y elías dice dime el mensaje parafraseándolo y el mensajero dice así como tú has hecho a los profetas de Baal y a los sacerdotes de acera dice dice que sabe la esposa de acá la reina que eso mismo te hará a ti aquí desde ese mismo instante cuando elías escucha las expresiones del mensajero ocurrió algo hermano ocurrió algo que quiero que usted lo tome en cuenta elías si se hubiese mantenido en la confianza en Dios él se mantiene en pie él se mantiene en pie pero lo primero que hizo cuando recibió el mensaje la explicación de lo que se le haría lo decoyarían a él entonces dicen algunos escritores bíblicos que elías lo primero que hizo fue verse así mismo quiero que repita esa expresión verse así mismo si se vio quien era él y cuando se vio quien era él lo que sacó como conclusión en su análisis personal es que no podía era inecto segundo aparte de analizarse él así mismo elías se puso a ver el problema comenzó a analizar el problema su análisis consistió quítemeleco por favor consistió en observar cuántos serían los soldados que Jezabel enviaría enviaría me atrevo a decir en forma personal sin consultar a los diferentes comentaristas es una apreciación mía que elías habrá quizás como contabilizado quizás enviar treinta cuarenta cincuenta o todo un ejército y diría dijo bueno es grande el problema porque que voy a hacer yo si yo van a venir armados hasta los dientes me van a agarrar me van a torturar y me van a matar entonces esto mismo que yo le estoy presentando como análisis de ver si a sí mismo y de ver el problema fue la causante hermano que vino a darle a elías hermano no confianza en dios no confianza en dios sino su fe se debilitó por completo vino a debilitarse a tal grado que impregnó en él el miedo el temor cuando yo leía esto hay cierto escritor que a mí me gusta leer que dice las siguientes expresiones él es muy ilustrativo para poder escribir sus libros y son muy bonitos motivacionales él dice cuando el problema te venga a tu vida lo primero que tienes que hacer es no verte a ti mismo porque si te ves a ti mismo vas a recibir vas a recibir la mala experiencia que tu fe decaiga segundo no veas el problema ahora la pregunta sería entonces que tengo que hacer si no me veo a mí mismo y no veo el problema lo que tienes que hacer dice ese escritor no es verte a ti mismo porque eres flaco para que te vas a analizar si sabes que eres flaco sabes que eres un ser humano común y corriente lo que tienes que hacer no ver el problema tampoco porque el problema hay pequeños y hay problemas grandes como su tsunami como las gigantescas que se levantan lo que tienes que hacer es simplemente confiar en Dios sencillo confiar en Dios así como usted lo está oyendo no haga nada si no confía en Dios Elías perdió su confianza en Dios cuando alguien pierde la confianza en Dios sucede lo que le voy a narrar a través de la misma historia no he pasado a explicar el texto todavía que sucede preguntará usted dice la Biblia que Elías que Elías se fue salió con su criado lo dejó en cierto lugar geográfico y cuando sale el camino el solo por el desierto y cuando llega a un lugar determinado él se tira debajo de un árbol se tiró debajo de un árbol y dice la Biblia que el deseo morirse dijo Jehová quítame la vida él deseaba morirse oiganme bien miren lo que viene como fruto cuando alguien pierde la confianza en Dios esa persona no desea la vida esa persona desea que todo se acabe que todo se termine porque no hay confianza en Dios cuando no hay confianza en Dios usted puede tener vida física pero puede estar muerto muerto andante un zombi puede ser se tiró debajo del árbol deseó morirse pero Dios no escucha oraciones que no son las adecuadas voy a volver solo a repetir Dios jamás escucha o va a responder sería la expresión correcta si escucha pero no responde oraciones incorrectas si alguien acá está deseando morirse y le pide a Dios Dios le oye pero no le va a responder su petición porque Dios no es un Dios sordo le va a escuchar entonces pero usted dice pero yo estoy deseando morirme pastor no se va a morir no se va a morir se va a morir se va a morir pero no ahorita 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 muchos de ustedes desean morirse porque están quebrados en económico no hayan que hacer como saben que el día lunes van a llegar a quitarle todo pero no se aplica confía en Dios entonces Elías estando en esa condición viene Dios le responde de una manera diferente no le quita la vida sino que envía un ángel sino que envía un ángel para que lo reconforte al profeta porque está cansado lo despierte el ángel y por ahí le tenía una torta cocida hermano que sabroso una torta cocida y le tenía agua y viene el ángel de Dios le dice come y bebe entonces cuando esto se da Elías se vuelve a quedar dígalo fuerte conmigo dormido lo dejó que descansara y viene el ángel del señor lo vuelve a despertar y le dice no se le olviden estas expresiones come y bebe y levántate porque el largo camino te queda ahorita camina papá se levanta y muchos de nosotros los predicadores hemos hemos predicado en mensajes muy trillados muy repetitivos en esa experiencia se levantó el profeta comió bebió y se levanta y se va y ahí decimos ya reconfortado deténgase cuando la situación crítica ha penetrado áreas internas no es tan fácil sacudir esa situación que ha penetrado en áreas internas acá no es tan fácil como la gallina se sacude o el águila se sacude lo que lo que le estorba en su plumaje que bueno sería el ser humano lo hiciera así hay cosas que si se las puede sacudir en lo externo como alguna pulga como alguna garrapata una chinche que se le un zancudo que usted de repente siente el punzón y usted dice ay que me picó usted sabe que se lo puede sacudir o un perro que le esté lamiendo la parte del pie usted le puede pegar un puntapié y sacudirse pero cuando el problema es interno no es fácil sacudirse un problema de la noche a la mañana hay que seguir el proceso el día se levantó y caminó las sagradas escrituras dicen que cuando el profeta se levantó dice la misma escritura anduvo cuarenta días y cuarenta noches por el desierto hasta que llegó dice la palabra a un lugar llamado el monte de Dios allá va que postura similaría usted al pensar en este cuadro del contexto cuando el profeta se levanta ya fortalecido como alguien podría describirmelo esta narrativa pero en forma ya puramente práctica de como el profeta iba caminando cuando cuando se levantó yo he visto predicadores que que ilustran esto que estoy narrando en este instante algunos dicen que elías iba con el pecho en alto algunos dicen que elías iba diciendo hoy si hoy si voy a ser campeón como lo fue ayer pero la realidad es que no es verdadero eso yo veo a elías caminando cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte o el monte de dios pero desfallecido hermano vuelvo a repetirle y a insistir cuando alguien tiene un problema interno no puede sacudirse lo tan fácilmente cuando ese problema ha abarcado arias hermano en donde ha hecho mella ha destruido ha hecho estragos en elías lo había causado porque cuando camina todavía va de fallecido y se lo voy a demostrar a la luz de la palabra de dios que el profeta todavía caminaba desfallecido por favor leamos el versículo 19 perdón el verso 9 el capítulo 19 del primer libro de los reyes vamos a leerlo en voz fuerte porque aquí va a comenzar el mensaje ya dice y allí se metió a donde se metió dígalo fuerte en una cueva escucho entonces vengo y le pregunto yo a usted usted es analítico me gusta que usted sea analítico cuando yo estoy hablando revise la biblia un campeón cree usted que se va a esconder si los mismos mundanos los mismos mundanos se sienten campeones inventan canciones y levantan el pecho en alto los mundanos los mundanos por ahí en los años 70 hubo un grupo que se llamaba Queen Queen esta es Queen y Queen Queen Reina Reina significa creo que no sé si es no sé si es es beso no me recuerdo ahí voy a investigarlo después el caso es que este grupo sacó una canción que se llama We are the champion nosotros somos campeones y todo aquel que miraba en los 70 68 70 yo apenas tenía dos años pero fue muy popular en los 70 We are the champion entonces la gente los hippies que había en esa época decía todos somos campeones todos somos campeones y lo ilustro tomando el ejemplo de esa canción que le escribió Freddie Mercury que murió de sida el homosexual que se vestía de homosexual se vestía de mujer para cantar por eso es que tiene una su canción bien reconocida que se llama Bohemia Raxodia es una canción canción horripilante diabólica que cualquiera que se imprega ese tipo de música de los 70 de rock demonios adquiere el hecho es que este Freddie Mercury Freddie Mercury hermano cuando fue popular en su época entra en vigencia lo que es la guerra de Vietnam cuando esa música estaba de moda y el suceso hermano que quiero recalcar es que muchos de los jóvenes que andaban introducidos como hippies algunos fueron reclutados forzosamente porque el servicio militar en los Estados Unidos es forzado allá no es voluntario allá es forzado los únicos que podían librarse era alguien que estuviese estudiando una carrera universitaria eran los únicos porque hasta los cantantes quien no prestaba servicio militar las mujeres también los únicos que eran excluidos eran los homosexuales que no eran permitidos en el ejército pero hoy sí en la época actual hay más homosexuales y lesbianas en el gabinete de los Estados Unidos y en el ejército que personas normales en la guerra por donde van a disparar entonces estos que oían esa canción se querían campeones pero la hora de decirles tienes que ir a pelear a Villanán muchos se escondieron entonces diríamos donde están los campeones donde están los que serían campeones muchos de ellos salían a protestar a las calles usted puede ver en las páginas del internet todo lo que en los años 70 68 las declaraciones de las protestas con rótulos que ellos mismos decían no a la guerra y salen unos deditos así que tienen un simbolismo esto es paz y amor eso sacaban los hippie eran cobardes eran hombres pero eran cobardes cantaban la canción pero eran cobardes o sea ellos estaban impregnados del miedo en su interior porque sabían los resultados de la guerra en Vietnam fueron desastrosos frustrantes no fue una guerra ganada por los Estados Unidos sino no fue una guerra ganada por los mismos vietnamitas el Viet Cong como se le llama una guerra de guerrillas que tuvo una pérdida millonaria en los Estados Unidos quizás como nunca la ha tenido en cualquier guerra que ha tenido increíblemente entonces los campeones se habían escondido no había nadie ya los jóvenes estaban acabando ahora que le muestro esto ilustrativamente hablándolo entonces un campeón no se esconde un campeón sale levanta su pecho levanta su rostro pero un cobarde hace lo contrario un cobarde que es lo que hace un cobarde se esconde el IAS cuando llega al monte de ORED no crea que se va al monte de ORED decir oh Jehová te adoro confío en ti no el llega al monte de ORED y se esconde en una cueva diga lo fuerte conmigo una cueva le voy a presentar algunos ejemplos de cobardía se recuerdan se recuerdan ustedes que cuando el mismo David estaba siendo asediado por Saúl el rey adonde se fue esconder David cuando andaba huyendo dicen una cueva llamada la cueva de Adulán muy muy popular esa cueva hasta el mismo Saúl se metió adentro a hacer sus necesidades fisiológicas sabiendo que adentro la cueva estaban David y sus hombres bien podían apuñalarlo ahí estaban escondidos y Saúl adentro ahí se fue esconder porque porque David tenía miedo de que lo mataran en esa cueva se recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo fue tomado por los gentiles para ser torturado y luego ser asesinado se recuerdan ustedes a donde se fueron a refugiar los discípulos cada quien salió disperso miedosos pero cuando él resucita a donde los hay el Señor cuando Cristo resucitó a donde los encontró dice que los encontré en una cueva la palabra literalmente no dice así pero estaban encerrados en una casa algunos estaban melancólicos otros tristes otros miedosos otros hermanos pensativos haciendo como como un análisis de los tres años que anduvieron con el Señor pero cuando de repente Cristo no voy a decir entró por la puerta entró por la ventana o pasó la pared como era Jesús el hijo de Dios él está en todo lugar hermano bueno aquí está en esta tarde en este sitio cuánto creen que Jesús está aquí él está aquí estaban miedosos dice paz a vosotros es la paz que dice el judío en el hebreo shalom shalom esa es la paz que desea un judío hacia su prójimo shalom te deseo paz prosperidad bendiciones Dios quiere que cuando usted saluda el hermano diga Dios te bendiga en verdad pero en verdad pero algunos lo dicen hipócritamente Dios te bendiga y con un puñal es hipocresía cuando usted saluda el hermano y utiliza esa frase Dios te bendiga usted está deseando todas las bendiciones pero muchos no dicen Dios le bendiga pero cuando ven prosperar al que tienen a la par se sienten mal porque dices así entonces porque saludas así porque saludas de esa manera acaso esa expresión no conlleva que tú estás deseando que el hermano no le falte nada pero porque te sientes mal entonces ya no saludas así porque cuando prospera tu hermano gózate cuando tu hermano bendecido gózate cuando veas a tu hermano que estrena gózate cuando veas a tu hermano que acaba de coronar una carrera universitaria gózate cuando veas a tu hermano que ya ha sido bendecido con ese trabajo gózate cuando veas que tienes salud física gózate entonces digámoslo todos juntos y toque el que tiene la par Dios en verdad te bendiga ese es el shalom del judío shalom yo te deseo prosperidad deseo que la justicia de Dios esté contigo el que tenga oídos para ir que escuche esa fue la expresión de Cristo como saludo paz a vosotros le he contado que he estado en iglesias en iglesias donde no se saludan con Dios le bendiga yo entro a la congregación en San Salvador y me dice pastor shalom yo digo tengo que saludar con shalom y no saludan así como nosotros shalom así el shalom que a mí me dan es un beso cuando yo voy ahí como es decir el pastor me besa aquí en la mejilla observaron no es para ustedes es para el camarógrafo shalom da un beso acá ese es el beso de Osculo imagino que alguien yo vaya entrando y de repente me besa el hermano Julio que pensarían ustedes y las hermanas de esa iglesia si lo saludan a uno también que pasaría si usted viera que una hermana me da un beso en la mejilla pues para que usted conozca por lo que no lo llevo a usted así se saludan así ese es el Osculo mucho respeto porque eso porque eso es lo que significa el beso un día le voy a explicar todas esas características ya viene lástima que no estuve hoy en la mañana acá porque me correspondía explicar el beso el estudio cuando la mujer cayó tirada a los pies de Cristo y le besó los pies muy lindo eso entonces prosiguiendo con la narrativa hermano los discípulos estaban encerrados ahí Cristo alienta su corazón en el saludo de paz ejemplos de cobardía pero ahora veamos a Elías ya encerrado en la cueva solamente quiero que piense por unos minutos imagínese Elías encerrado en una cueva donde las condiciones sanitarias no eran las adecuadas eran muy precarias alguien escondido en una cueva yo tan solamente siete días nada más dormí en una cueva en épocas pasadas y eso es difícil dormir en un tatu en una cueva porque sabe que lo andan buscando me tocó que esconderme en una cueva donde solamente cabía mi cuerpo nada de estirarse en un tatu en una cueva medio hecha no culminada con unas ramas o sea que no es nada esa película tonta que han sacado de Guazapa esa es una tontera esa es una película que no tiene sentido la realidad es otra cuando usted estaba en una condición de ese tipo veo a Elías y me identifico con Elías durmiendo en una cueva donde hay insectos donde hay serpientes escondido prefería dormir con las serpientes y las arañas de caballo que salir a la interperie para que los seres humanos lo mataran o sea que es más arriesgoso vivir entre los seres humanos porque son peor que las arañas y las culebras prefirió mejor meterse ahí cuando él estaba escondido en la cueva lástima que me cabe la cabeza aquí en el púlpito un protocolo ayúdeme por favor entonces metía la cabeza saben ustedes que hace el avestruz he estado viendo es como aquel aquel programa que se llama Animal Planet muy bonito muy cultural Animal Planet saca saben ustedes que cuando el avestruz ve el peligro saben ustedes que hace el avestruz hace un hoyo y mete la cabeza y todo el cuerpo en afuera saben ustedes que hace la tortuga cuando ve que un ser humano o un animal está causando molestias como el cuerpo está rascándolo está rascándolo lo quiere agarrar por la cabeza de repente pum mete la cabeza en su propio en su propio caparazón y quien le saca la cabeza y quizás si hablar el cuerpo y le dijera salí salí no quiero no quiero entonces si no crees te saco pues que intente no lo va a lograr alguna vez han comido tortugas ustedes cuantos han comido tortugas aquí nadie cuesta hermano comer tortugas es sabroso comer tortugas pero de las grandes no esas chiquitas esas chiquitas de caseras que caen cuando cae la lluvia sino de las grandes entonces así le presento y le ilustro lo que sucedía con elías adentro como una tortuga y como un avestruz porque tenía miedo aquí vengo y desarrollo esto ese era el objetivo de Dios hacia el profeta pregunto levante una de sus manos y dígame pastor pastor aquí estoy yo con toda mi alma y mi cuerpo y espíritu vaya pues porque algunos tienen el cuerpo pero están divagando en otro lugar elías está allí pero aquí pasa algo extraño ahí está el profeta está triste y está atemorizado yo le decía sería el propósito de Dios hacia ese profeta lo que le estaba sucediendo saben ustedes les pido que compren el estudio del profeta elías comprenlo sencillo hay un escritor antiquísimo buenísimo 1817 se llama f en camp campbell morgan apúntenlo lo que le gusta estudiar y lean todo el ministerio del profeta elías dice no es escritor sino otro que yo leí Dios lo hizo para que se escondiera el profeta ese era el ministerio del profeta estar metido en una cueva el ministerio del profeta elías era de milagros el ministerio del profeta elías era de hablar la verdad de Dios ese era el ministerio del profeta elías pero que pasaba ahora estaba enconchado no podía salir entonces usted va a repetir conmigo estas expresiones ese ese no era el lugar delías repitámoslo otra vez ese no era el lugar delías entonces le pregunto cual era era un profeta de milagros era un profeta que hablaba la verdad pero ahí estaba entonces muchos de los que estamos aquí nos pasa como elías entre ustedes hay algunos que yo los conozco y otros no me dispensan algunos los conozco el nombre me he encontrado con muchos de ustedes la iglesia tiene muchos miembros nuevos dispenseme a aquel hermano que encontré hace poquito si está aquí que por poco le pego al carro de él y me dijo somos de la misma iglesia pastor porque yo me bajé a reclamarle ahí me perdón hermano pero usted se identificó yo soy su oveja no me vaya a pegar entre los muchos que conozco y no conozco la idea esta que quiero dar a conocer es entonces si usted entiende que el profeta fue creado para hacer milagros para hablar la verdad de Dios entre los que si conozco y no conozco hay muchos que conozco porque yo les he impartido seminarios aquí y pastores amados que van a ver este mensaje a través del internet conozco muchos de mis conciertos pastores que han tenido que cerrar sus iglesias porque hubo un miembro que le dijo tú no sirves para nada esa no es tu función y el pastor se metió en su propia caparazón o hizo como el avestruz la experiencia de Elías nos va a enseñar mucho ahora que voy a terminar ya lo que es el desarrollo hay líderes que les pasa como Elías te capacitaste tomaste un seminario tienes un diploma en tu casa y te pasa la de Elías porque te han metido en una cueva y solo miras el diploma y no haces nada supervisores me voy a meter con todos hoy les dije que era una enseñanza yo he venido con ganas de predicar hoy entre los supervisores hay quienes tuve que darles un seminario de supervisores y parece ser que tu zona ya no te crece hijo el diablo te tiene entrampado ha metido la cabeza como el avestruz y la cabeza como la tortuga o te has metido en una cueva y muchos te han dicho te estás acabando la zona no importa si usted me dice conmigo por mí lo está diciendo si por ti porque tú aquí estás te estás acabando la zona hijo ya no traes gente a la iglesia ya perdiste la visión y te has metido la gente te ha encajonado ya nadie te apoya por tu actuación por tu falta de fe por tu falta de confianza estás en una condición como la de Elías igual a la de Elías no cambia la experiencia es igual si estás en esa condición como la de Elías yo te digo una cosa Dios te va a sacar de la cueva hoy los que conozco que fueron líderes de esta iglesia y buenos líderes comenzaron tres que cuatro cinco o seis semanas siete dos años tres años y fuiste buen líder ejemplo yo me sentía realizado cuando te veía predicar yo ocupaba tiempo para irte a ver y decía ese es mi sustituto pero hoy no hoy te has encerrado dice ya no puedo hacer nada y aquí nadie me saca acaso esa es la posición que Dios quiso darte al salvarte el estar metido en una cueva ese es el propósito de Dios no el propósito de salvarte es para que ganes almas el propósito de salvarte es para que busques a los enfermos señores por ellos el propósito de salvarte es para que ganes tu zona tu colonia tu barrio tu cantón para Cristo algunos ya no funcionan hermano hay que ser sincero ya no funcionan pasa el bus y solo ellos están en la parada te pasan las delías hijo te encontraste te clavaste en la cueva yo no creo que tú tengas síntomas de culebra no le vaya a pasar como una señora hace unos días que yo iba con uno de mis hijos y de repente yo venía manejando a ochenta y esta señora se saltó la acera y venía enfrente del vehículo a chocar contra mí yo le dije a mi hijo mira síntomas de carro tiene no vaya a tener síntomas de culebra usted porque usted yo no tenemos síntomas de culebra usted yo no fuimos creados no fuimos salvados para estar metidos en una cueva oyentes que me escuchan los que están viendo el video la predica a través de la televisión pastor fallaste es cierto fallaste pecastes y te dijeron ya no hay ministerio ya no tienes oportunidad te voy a decir esto siervo amado los chances las oportunidades no la da el hombre quien la da es el Dios Todopoderoso hay pastores que están encajonados dicen de aquí ya no me levanto y solo viven de recuerdo pues te voy a declarar esta palabra aquí el verso el verso 9 de una manera completa leámoslo por favor vea usted lo que Dios le va a decir al profeta nadie se esté moviendo hermano que le dice dice que ahí pasó la noche y vino a él díganlo fuerte conmigo vino a él que vino a él óigame aquel que no es común nunca Dios te deja el que no es común Dios no lo deja el que es común Dios no le habla el que es bastardo Dios no le habla el que es un hombre que ha sido apartado por una tarea aunque tú falles Dios siempre te habla Dios siempre te concede oportunidades vino a él díganlo fuerte conmigo vino a él que vino buena noticia dice que vino a él palabra de Jehová saben ustedes que en esta tarde hay palabra de Dios aquí en este sitio vino a él palabra de Jehová pero para qué vino palabra de Jehová el cual le dijo que haces aquí Elías le voy a explicar esto hermanos cuando el profeta recibe esa palabra que haces aquí Elías cuando llega a la casa revise Génesis y vea usted no es extraño no es extraño que el diablo quiera echarlas todas para desembarcar a los líderes y a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios el diablo lo ha intentado desde el principio lo intentó con nuestro representante donde veíamos de venir nosotros y le dio una compañera de vida sabían ustedes eso alguien dijo por ahí en uno de sus libros dijo Adán estaba bien él solito esa mujer lo vino a arruinar saben ustedes que mientras él estuvo solo él platicaba con Dios todos los días agarraba a los animales los abrazaba pero dice la Biblia que no tenía placer en ellos placer significa complacencia Dios dice en la Biblia que vio que el hombre estaba solo y dijo le voy a hacer ayuda adecuada a este y se la dio le sustrajo una de sus costillas creó a la mujer la hembra la varona y cuando él la vio la amó yo quiero algo bueno la amó entonces cuando la mujer escúcheme ella no escuchó el consejo de Jehová lea la Biblia y se da cuenta fue Adán quien escuchó lo que Dios le estipuló como ley de todo árbol que hay en el huerto del Edén puedes comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás del día del cual del comas entonces vas a morir él tenía que asesorar a su esposa y cuidarla y no lo hizo cuando de repente Satanás que ese espíritu se mete en el cuerpo de una serpiente la serpiente ya existía algunos historiadores bíblicos dicen que la serpiente tenía patas y tenía alas una fisonomía de dragón es un decir así lo dicen los historiadores pero oígame cuando la mujer andaba paseándose en el huerto del Edén y el diablo estaba en la serpiente y la serpiente habló a la mujer y habló conversación con ella ah con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol la mujer dijo ni lo toquéis Dios no había dicho eso significa que estaba mal asesorada eso es añadirle la palabra Dios no había dicho no comáis le había dicho es entablar conversación con Satanás daño a la mujer el diablo le engañó porque él es el padre de toda mentira la mujer pecó y vino el hombre el ish que es hombre la palabra en el hebreo es ish si alguien estudia hebreo es ish para hombre entonces el hombre cuando vio a su mujer que había transgredido la ley de Dios él decidió fallarle porque amaba a su mujer cuando él peca Adán en ese mismo instante cuando peco se va viendo que él estaba desnudo hermano estaba desnudo porque ellos desnudo andaban no había vergüenza porque no había pecado el pecado es el que trae vergüenza entonces vino y como Dios a diario venía y conversaba con él cuando Adán oyó la voz de Dios que Dios decía Adán ¿dónde estás? tú la Biblia dice que Adán se escondía en los árboles y cuando Dios lo halló le dijo ¿qué has hecho? y el vino dijo la mujer que tú me diste y cuando confrontó la mujer la mujer dijo la culebra fue y la culebra sabe a quien señaló porque ya no habla la Biblia de eso pero que quiero darle a entender con esto es que Adán se escondía y Dios le decía ¿dónde estás tú? por favor analice vuelve a ser analítico si Dios le decía ¿dónde estás tú? eso no significa que Dios no sabía dónde estaba perdón por todos aquellos que leen la Biblia pero es bueno leer los originales no se puede interpretar literalmente ¿por qué? porque si yo le interpreto literalmente estoy violentando el texto bíblico si le interpreto literalmente y digo Dios no sabía dónde estaba y por eso decía ¿dónde estás tú? entonces yo estaría quitando uno de los atributos de Dios y Dios lo conoce todo dígalo fuerte conmigo Dios lo conoce todo ya sabía dónde estaba Adán las expresiones que él dice ¿dónde estás tú? significan ese no es el lugar donde yo te dejé cuando Dios lo salvó usted y me salvó a mí este es mi lugar pero si vengo yo y trasgredo y me escondo en una cueva me atemorizo por alguna amenaza sería ese lugar donde Dios me quiso tener y maní que usted recibe una llamada por teléfono porque hay muchos insultos yo siempre le digo a mi esposa no revise los correos de mi celular no lo revises si usted viera todos los correos que a mí me envían solo insultos yo no tengo ningún correo pastor Dios le bendiga bendición solo cochinadas insultos contra mi familia insultos contra mí no lo revises recibo una llamada que dice prepárate porque te voy a matar y voy a matarte en mi iglesia aquí en el local como yo no no me gusta agarrar el celular para estar chateando con nadie yo sé que el celular ha sido dado para otra cosa no para estar diciendo ¿cómo está Juanita? ¿dónde está? ¿qué está comiendo? ¿paletas, sorbetes, chocolate, café? a mí no me interesa me interesa cuando hay urgencias hay gente que viene a chatear a la iglesia mientras está viendo la palabra eso no sirve con penetras en el mensaje entonces vengo yo y recibo la amenaza y me escondo y digo me voy a ir porque los hermanos ya no me quieren ay cuánto me insultan será esa posición la cual Dios ha querido darme a mí no, mi posición es que los confronte con la palabra mi posición es que le hable la verdad mi posición es que gane alma para Cristo no es otra cosa ahora entiende por eso decía ¿dónde estás tú? ¿dónde, dónde? Adán se escondía y ahora reflexionemos en el texto cuando Dios le dice a Elías como le dicen las últimas expresiones ¿qué haces? ¿qué estás haciendo allí Elías? ¿acaso crees que eres profeta de cueva un decir usted está casado y su esposo le dice usted es escoba estrapeador usted se lo creería se lo creería ¿por qué? algunos dicen porque ni se peinan hermano si le dijeran si le dijeran si le dijeran ¡siguanaba! le creería ¿por qué? porque solo las iguanabas hay porque Dios la salvó a usted no para ser de lo común Dios la salvó a usted para que fuese una sierva del Señor levante la mano que son sierva del Señor ahora vengo acá usted recibe una amenaza es un buen líder activo y de repente dice pastor yo sé que con este mensaje caigo mal y por eso es que muchos ni me escriben los que se van para Estados Unidos porque yo los confronto hermano les digo no permito no es adecuado que alguien se vaya con un coyote para Estados Unidos va defraudando las leyes del país y de otro país va ilegal no pastor yo oro por ellos pero en mi interior digo que lo agarren en el camino los que se van ilegal porque se defrauda las leyes es cometer pecado hermano infringir las leyes Dios no lo ha llamado a que usted sea parte del gobierno estadounidense Dios lo ha llamado a que aquí esté en su país y gane alma porque muchos se van y para que se van por el sueño americano me recuerdo la primera vez que me preguntaron me fui muy joven cipote era un bicho así por decirlo saqué mi pasaporte a los 15 años yo no le había sentido ya las cosas aquí en el país mi vida peligraba me recuerdo que alguien cuando en México me dice un mexicano órale y tú por qué dejaste tu país me dice allá por Oaxaca yo le digo por la esposa le dije yo deje mi país le digo porque el conflicto bélico allá la guerrilla el ejército es muy grave y que la pica que la pica allá dice para Estados Unidos porque te vas tú tan cipote tan chavalo quizás tenía parte de nicaragüense porque nicaragüense dicen chavalo entonces le dije yo mi sueño americano es llegar allá y hacer mucho dinero pero muchísimo y muchísimo pero muchísimo 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 que hasta el mexicano se me dijo oye mi pasmado me dijo entonces de tanto que tiene porque no me das un poquito me dijo pregúntalo que son salvadoreños es este tu país es este es este mundo tu ciudadanía porque quieres hacer mucho dinero le pido que reflexione y medite en lo que le estoy diciendo porque muchos dicen voy a dejar mi familia y voy a ir a ver si hay otras nuevas oportunidades hijo dejar tu esposa es perder tu hogar no pero algún día me lo llevo ese es el cuento de muchos Dios no te ha llamado a que tú seas el más rico de este planeta dispenseme señores locos del G12 que hay que conquistar el mundo que hay que nadar lo puesto en el gobierno que hay que pensar en jets hombre como yo ya tengo vehículo estoy pensando en un helicóptero y después que tengo un helicóptero piensa en un jet de esos que tiene el señor que es luna que hasta pista de avión le han hecho ahí sale la fotografía en el en el en el un jet último modelo señores hay que pensar como ya tengo un jet hay que pensar en una nave espacial el cristiano tiene que poner su confianza en Dios su mirada en el entonces para que carajos muchos se van entonces para que quieres mucho dinero no te conformas con lo que tienes eres ábaro entonces la avaricia te está matando no hermano para pasarla bien en esta vida hijo aquí puedes pasarla bien pero si te agarras de la mano del señor el que tenga oídos para ir a escuchar por eso muchos voy a caerle mal los que van a ver el mensaje los que están allá no se acuerdan no se escriben hubo uno que se fue y me dice pastor al nomás llegar yo le mando una guitarra yo un día de estos saliendo de ciudad real me dio unas cuerdas yo creo que las cuerdas me mandó en una calle me la había tirado entonces Dios le dice ¿qué haces ahí? y el profeta aquí estoy encuevado ¿qué haces ahí? es como que usted encontrara una pareja de novios en oscuro hermano ¿sabe qué es lo que hace una pareja de novio en oscuro? cuando usted ve a alguien saliendo de los oscuros es porque algo está haciendo a mí no me van a engañar hermano así como aquel pícaro que era un líder y le dieron donde dormir en la casa en el mora yo vivía en el mora ahí pasé mi adolescencia en el mora ahí en Santana le dieron donde dormir y el tipo sabía que la viejita anfitriona tenía una nieta chula y vio hasta el cuarto y ya cuando apagaron las luces ya la viejita como era una viejita experiencia de aquellas mañosas le dijo a la nieta cambiemos de cama le dijo y cambió de cama y se levanta y cuando va hermano en oscuro va gateando cuando toca la viejita ¡ay! la viejita se equivocó él pensó que ahí estaba la nieta picarazo el tipo picará alguien en oscuro pregunto porque usted es luz el que es luz no le da vergüenza de andar en cualquier parte pero que hace una pareja en oscuro imagínate que usted hubiera un hermano a las once de la noche a las doce de la noche con una muchacha en oscuro y máximo diez de la iglesia a las doce de la noche por allá por por donde y de repente usted si lo viera que le dijera a usted si usted ama a esa persona lo mismo que Dios le dijo a Elías ¿qué estás haciendo allí en el Santa Mónica? esa no es tu posición hermana tu posición es ser una mujer de Dios ¿qué estás haciendo allí hermano metido? no te estés metiendo allí esa no es tu posición tú fuiste llamado a vivir una vida en santidad ¿qué estás haciendo allí? no hermano es que es camelia ella fue tía de mi tío y por eso es que saliendo yo tuve que confrontar a alguien saliendo de una pensión porque andaba vendiendo camisetas entonces como yo amaba a ese hermano la camiseta la camiseta y salió de la pensión pum yo le digo yo para el vehículo ¿qué hace usted allí? mire hermano me dijo ¿quiere que le diga la verdad? de prestar servicio vengo me dijo esa es sinvergüenza mi hermano sinvergüenza los primeros de una sola vez me dijo ¿qué hace ahí? de prestar servicio militar le dije yo no hombre me dijo de cambiarme una camisa por el servicio me dijo ese si está mal hermano pero alguien que viera a alguien haciendo algo que no concuerda no engrana que le dijera a usted que estás haciendo allí hay algunos que vienen con problemas grandes aquí te voy a decir esto has buscado una cueva de vicios el alcohol la droga y te has encuevado papá y crees que para ti ya no hay salvación ya no hay solución Dios te dice hoy en esta tarde ¿qué haces ahí en esa cueva? yo no te creé para estar encuevado yo te creé para hacer imagen y semejanza mía ¿qué hace usted allí? ¿qué está haciendo allí? si como un policía una autoridad me llamó un día me dice hermano yo tengo una situación aquí que quiero que usted me la resuelva yo le correspondí en el celular entonces le digo ¿qué pasa? es aquí le tengo un miembro de la iglesia suya me dijo wow dije yo ¿qué pasó? ¿qué pasó pues hermano diga ¿cuál es el nombre de él? aquí tengo el tuit tal y tal y tal me dijo y aquí está me dijo ¿qué estaba haciendo? lo agarramos me dice robándose un carro me dijo entonces le dije yo voy a poner miembro mío le dije pum la pagué así porque un miembro un hijo de Dios ¿qué hace allí pues? aquí es nuestro lugar nuestro lugar es adorar a Dios nuestro lugar es ganar alma nuestro lugar es hacer la obra ¿qué haces tú allí tirado supervisor llorando ay la gente ya no me viene hijo levántate saca la cabeza tortuga perdón saca la cabeza hermano saca la cabeza ora el señor levántate hoy ya no continúes en esa postura hijo vas a terminar acabando el sector líder ¿qué haces allí? cuando llegues cuando llegues a tu célula sale a invitar levántate ora ayuna hijo lee la palabra no llegues a cometer ridiculeces a la célula invita casa por casa que Dios va a compensar no te metas allá en montarral a esperar a la hora de que la célula comience ¿qué haces allí? si has caído en pecado ¿qué haces ahí? levántate hoy cuando Dios le dice esas palabras al profeta pasaron tres experiencias pero la última fue la buena como un silbido de Dios ese si era Dios hermano y el profeta salió de la cueva y esas últimas expresiones cuando Dios le dice después de ese silbido ¿qué haces aquí? levántate Dios lo había puesto para ungir reyes y se levanta y todavía tiene que ungir un rey y lo mismo es como usted se dice todo está perdido pastor mire estoy quebrado estoy así todos tenemos experiencias yo recibí una experiencia durísima yo se las conté hace una semana pero tan dura hermano que todo 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 lo mío quebró quebró y yo riéndome riéndome todos quebró todo pero todo salud los dos vehículos hechos pedazos y yo dije bueno yo sonreí y dije Dios es Dios algo quiere Dios algo quiere el Señor yo no sé pero ahí está todo hecho pedazo ya añico pero nunca renegué sino que siempre 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 a solas a solas decía gracias porque algo vas a hacer conmigo y llorando y llorando y mi esposa supo antier yo recibo una llamada una llamada que ni tenía que recibirla de donde menos esperaba y me dice lo llamamos aquí desde San Salvador de la oficina gubernamental de tal lugar me dice usted se llama si así si así me llamo yo es cierto que usted me dijo un montón de cosas y me dice este Señor yo quiero que lo que le voy a proponer me dijo no haya un no de parte de usted pastor yo me quedé así usted me conoce conozco todo su récord me dice quien es usted cuantos miembros tiene su iglesia increíble hermano significa que que hay espías conoce mi familia si la conozco conoce todo lo que tengo todo hasta lo que no tiene me dijo entonces lo que le voy a decir me comenzó a decir esto y esto y esto va a pasar en su vida este y este tal día que dice me dijo yo le dije si ok me dice solucionó todos sus problemas que usted tiene preséntese a tales horas en tal lugar que ahí es Dios quien abrió la puerta para usted o sea le digo porque uno puede que hace usted llorando llorándole llorándole por favor oyéndose de él y dice no voy a ir quizás ¿qué haces ahí? no te enconches no todo está perdido ¿qué te dice el médico? te vas a morir tienes cáncer en el pulmón en la garganta es lo primero que le dice a uno usted por la situación en la cual se encuentra dice el doctor así bien lentamente yo creo que mejor debería descansar a usted le hemos diagnosticado que tiene un problema es principio nada más pero pero le convengo de que usted no siga predicando no te enconches en la enfermedad no mires la enfermedad no te veas a ti mismo no veas al médico mira aquel que está allá arriba míralo a él no pierdas la confianza en él el que pierde la confianza en Dios está acabado está muerto pero la biblia dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados jamás jamás Dios te abre puertas donde se cierran Dios te da salud cuando hay deterioro Dios te da restauración y ánimo cuando no lo tienes hombre yo me quedé sorprendido en esa llamada porque hubo una persona que también me dijo pastor cuando yo me vaya para los Estados Unidos voy a jugar loto desde que llegue me dijo ya lleva 10 años y todo el loto le acabó el pisto pero cuando usted tiene su confianza en Jehová nadie le quita lo que es suyo quiero que toque el que tiene la par con esto termino ya dígale ya no vas a estar en esa posición en la cual estás porque Dios ahora dígale te va a levantar sencillo quizás más de alguien lo llama pero ni para darle ánimo a usted sino que le llaman para recargarle más problemas pero usted nunca vea esos problemas sino que sacúdase y diga problema no me vas a vencer porque yo tengo un Dios grande si alguien ha incurrido ha caído en pecado ha caído en pecado dígale el pecado pecado yo me voy a sacudir te voy a sacudir garrapata de pecado me voy a sacudir hoy y hoy me levanto el que ha fallado levántese por favor ya no siga ocultando que hace encuevado ahí hombre ese es vergüenza encuevado y ya no va a la iglesia ya no y su esposa tampoco y que se hizo la vieja ya está y sus hijos marihuaneros y su hija allá está paseando en la fiesta agostina hijos levántense nosotros hemos sido destinados para llegar al cielo pregúnteme a mí y pregúnteme que tiene la par pregúnteme entonces cuando usted recibe una llamada y nadie le anima nadie 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 recibe insultos esa persona que me puso insultos aquí está Dios Dios te bendiga te bendigo por todo lo que me pusiste aquí y te bendigo y oro por ti oro por ti porque sé que aquí estás tus amenazas aquí las colocaste pero Dios lo limpió y no me amedrenta para nada todo lo que ha dicho que vas a hacer hazlo una cosa te digo Dios está conmigo ni por un segundo ni un minuto me abandono Él está aquí yo te bendigo y te bendigo pero te bendigo cerremos nuestros ojos nadie se vaya a mover por favor de su asiento nadie yo quiero que levantemos nuestras manos está temprano el diablo acabó con tu economía no eres el primero hijo el dinero no es el todo por el todo ni lo que tienes lo material se hace pero tu confianza en Dios y el diablo te la roba te despedaza aquí hay amigas que vinieron hoy amigos también está destruido hijo yo te tengo una palabra de aliento Jesucristo te trajo este lugar para salvarte Él quiere ayudarte ¿sabes? Él quiere sacarte de esa cueva vas a salir de esa cueva levanta sus manos yo quiero que me regale diez minutos de aquí para allá no me voy a pasar de ese tiempo no me voy a pasar de ese tiempo el Señor está aquí quiero que diga estas palabras conmigo porque muchos estamos metidos en cuevas terribles espirituales necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos quiero que repita conmigo esta frase abre mis ojos porque no lo dice fuerte abre mis ojos déjame verte quita las vendas que me han cegado abre mis ojos déjame verte quita las vendas que me han cegado repitámoslo abre mis ojos yo quiero verte muestra tu gloria muestra tu gloria y tu gran bondad quiero mirar quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad abre mis ojos Jesucristo Dios muestra tu gloria muestra tu gloria y tu bondad Dios me abro a ti me entrego a ti Jesús Dios me abro a ti me entrego a ti Jesús estoy dispuesto y en tus manos lo rindo lo rindo todo Señor abre mis ojos déjame verte quita las vendas que me han cegado abre mis ojos déjame verte muestra tu gloria muestra tu gloria y tu gran bondad quiero mirar quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad abre mis ojos abre mis ojos Jesucristo muestra tu gloria muestra tu gloria y tu bondad todos aquellos que el diablo ha tratado de empaucar nuestra vida óyeme tú que renunciaste a esa liderazgo que haces allí hombre abriendo la boca perdiendo el tiempo sin ganar almas tu supervisor te has enfriado líder anfitrión cerraste la casa que estaba dando la vida sin servirle a Dios no tiene sentido me atrevería a decirte por coraje quema tu casa si no la das para una célula la vida sin servirle a Dios no es vida pero cuando tú vives para Él si tiene sentido yo quiero hacer dos invitaciones solo le voy a pedir que repitan estas dos frases aquellas personas que hoy le van a rendir su vida a Cristo solo dos frases nada más tú que eres amigo tú que estás caído del Evangelio yo sé que Dios ya te abrió el corazón ya lo hizo la palabra ya penetró en tu ser solo quiero que repitas estas dos frases y tu vida será restaurada entonces Cristo va a ser tu Señor di conmigo estas frases repite las fuertes los amigos y los que necesitan reconciliarse repito Señor yo te necesito quiero que seas parte de mi vida ahora ahora gracias en el nombre de Jesús Amén son más de dos frases pero lo importante es que lo dijiste con el corazón quiero que se pongan de pie los que repitieron esas frases pónganse de pie los que repitieron esas frases por favor quiero que se pongan de pie las personas que repitieron esas frases que yo acabo de expresar quiero que salgan de sus asientos los que se están poniendo de pie quiero que se pongan de pie Dios bendiga al caballero Dios te bendiga a ti también caballero Dios te bendiga a ti también caballero yo quiero así es quita las vendas quita las Dios te bendiga que me has llegado yo pido a Dios que te quite las vendas pónganse de pie las mujeres las mujeres que repitieron esa frase conmigo pónganse de pie estos no son todos yo estuve hablando con el Señor adorando y hablando con el te dije estas palabras yo quiero ver tu gloria en esta tarde quiero que repitas lo que muchas veces has hecho y el me dice yo lo voy a hacer Dios te bendiga yo lo voy a hacer él lo va a hacer hoy estos no son todos cuando Dios abre los ojos tuyos vas a ver que es lindo ser evangélico y vas a decir estas palabras vas a decir estas palabras quiero mirar tu hermosura vas a decir y contemplar tu majestad abre mis ojos Jesús muestra tu gloria y tu bondad muestra tu gloria y tu bondad vas a decirlo quiero mirar tu hermosura y contemplar y contemplar tu majestad abre mis ojos abre mis ojos Jesucristo muestra tu gloria y tu bondad muestra tu gloria y tu bondad habrá alguien más que se pone de pie me quedan dos minutos en estos últimos dos minutos pónganse de pie las personas que necesitan reconciliarse con Dios rápido se va a levantar una multitud de personas que hoy van a ser restauradas en este lugar Dios te va a restaurar a ti levántate levántate de tu asiento Dios te bendiga aquel personas que necesitan salir de la cueva por tus propios medios no puedes Dios te va a levantar de tu asiento levántate tú necesitas salir de la cueva ya no tienes esperanza has perdido la confianza en Dios levántate ahora levántate en el nombre de Jesús levántate levántate estás caído estás caído necesitas hoy 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 ser restaurado sal de tu asiento si estás atrás emerge si estás en medio pide permiso levántate estos no son todos aquí haces falta tú queda un minuto nada más un minuto ¿quién aprovecha este último minuto ahora? quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad abre los ojos en esta tarde abre los abre los espíritu santo jesucristo muestra tu gloria y tu bondad salvales salva salva ahora voy a contar hasta cinco y termino quiero mirar tu hermosura hagamos la última invitación hermano de acono rápido el tiempo se acaba abre mis ojos jesucristo ábrelos abre mis ojos jesucristo muestra tu gloria y tu bondad muestra tu gloria y tu bondad ahí le van a invitar no rechace la invitación pongámonos de pie todos no rechace la invitación es para el bien suyo prefiere seguir en la cueva va a perecer en la cueva pero no va a tener excusa cuando se muera Dios le dice sal de la cueva sal de la cueva ese no es tu lugar el diablo te ha acabado sal de la cueva levántate toda la iglesia se ha puesto de pie las personas que hacen falta Dios te llama a ti sal de tu asiento amigo no te vayas lo mismo sal de la cueva tú que necesitas reconciliarte el señor te llama hoy quien más quien más uno dos tres tanto que llora tanto que se lamenta para nada para seguir continuando lo mismo eso me diga salga Cristo quiere ayudarle Dios quiere restaurarle cuatro quien más quien más voy a terminar ya cinco aquí hay personas que se van a ir lo mismo me da lástima por usted encajonado tirado en el suelo enlodado en el fango y aún mantienes tu orgullo aún el orgullo predomina más levantemos nuestras manos señor toca cada cuerpo de cada enfermo desarraiga toda enfermedad por el poder de la palabra digo una expresión de fe recibe sanidad recibe restauración poder de Dios toca cada vida ahora los oyentes de la radio adiós